Manual del Conductor de Washington 2021 En este video vamos a leer el Manual del Conductor de Washington para ayudar a todas las personas que tienen problemas de lectura y para aquellos que estén interesados en pasar el examen teórico. Por motivos de aprendizaje, vamos a dividir todo el manual en varios videos para que sea mucho más fácil poder estudiarlo por partes. Hola y bienvenidos a AQ Global. Somos una empresa enfocada en ayudar a la comunidad latina. Prestamos servicios de taxes, ayuda para obtener la licencia si no tienes seguro social, seguros para autos, registro de vehículo con motores y vehículos y mucho más. Visita nuestro sitio web para más información en www.aquglobal.com También tienes nuestra línea telefónica disponible al 442-666-1614. Vamos a continuar leyendo desde donde quedamos en el video pasado. Video del Manual del Conductor de Washington, parte 16, página 39. Para más información de este manual, vea la descripción del video. Comuníquese con los siguientes números para obtener más información sobre la seguridad de los niños pasajeros. Comuníquese con Washington Child Passenger Safety Program Manager, Administrador del Programa de Seguridad de Niños Pasajeros de Washington. Llamando al 253-447-3257. Comuníquese con Washington Traffic Safety Commission, Comisión de Seguridad en el Tráfico de Washington, visitando www.wtsc.ua.gov o llamando al 360-725-9860. Washington State Safety Restraint Coalition, Coalición de Restricción de Seguridad del Estado de Washington, 1-800-BUCK-L-UP. Requisitos adicionales. Todos los vehículos fabricados después de enero de 1964 y registrados en el estado de Washington, deben contar con cinturones de seguridad de regazo en los asientos delanteros. Los vehículos de pasajeros fabricados después de enero de 1968, así como los camiones y vehículos de pasajeros para usos múltiples fabricados después de enero de 1972, deben contar con cinturones de seguridad de regazo y de hombro o cinturones de seguridad de regazo en todos los asientos. Las furgonetas, las casas rodantes y los vehículos que llevan acampadores montados sobre el chasis que fueron fabricados después de enero de 1976, deben contar con cinturones de seguridad en todos los asientos. Los vehículos fabricados a partir de 1986 y los vehículos nuevos deben contar con áreas designadas para los asientos de seguridad para niños con un sistema de sujeción orientado hacia adelante. Los vehículos fabricados a partir del 11 de diciembre de 1989 y los nuevos deben contar con cinturones de seguridad de regazo o de hombro en las posiciones externas del asiento trasero. La mayoría de los vehículos fabricados a partir de 1996, así como los más nuevos, tienen retractores intercambiables. Desde el 1 de septiembre de 2000, la mayoría de los vehículos tienen anclajes de sujeción instalados. Desde el 1 de septiembre de 2002, los vehículos y asientos de seguridad para niños están equipados para aceptar el sistema LATCH. Desde 2008, se requiere que todos los vehículos de pasajeros tengan cinturones de seguridad de regazo de hombro en todos los asientos traseros. Text, talk, ticket. Hang up and drive. Multas para los infractores. La ley de teléfonos móviles de Washington está en vigor y la policía la aplica estrictamente. Si la policía le ve sosteniendo un teléfono en la oreja o enviando mensajes de texto mientras conduce, pueden detenerlo. Las multas son costosas y pueden ser más caras si su conducción distraída provoca una colisión. Haremos cumplir plenamente aplicar esta ley desde el primer día, con la esperanza de prevenir estas tragedias. Tragedias innecesarias. Jefe de la Patrulla Estatal, John R. Batiste. Esta ley significa No se puede hablar por teléfono móvil mientras se conduce. No enviar mensajes de texto mientras se conduce. Los adolescentes con licencias de conducir intermedias o permisos de aprendiz no pueden usar un dispositivo inalámbrico en absoluto mientras conducen, incluidos los dispositivos de manos libres, a menos que informen de una emergencia. Esta ley no pretende fomentar el uso de dispositivos de manos libres. Los dispositivos de manos libres no ofrecen ninguna seguridad. Aparcar el teléfono es la única forma segura de conducir. Apartarse al ARSEN para hablar por teléfono o enviar un mensaje de texto no es una opción segura. Raramente una opción segura y solo debe hacerse en caso de emergencia. Para más información vaya a www.doll.ua.gov slash driverlicense slash distracteddriving.html En ACU Global les recomendamos nuestra empresa hermana QA Digital Advertising, donde hacemos páginas web empezando desde 500 dólares, publicidad en internet, impresión de tarjetas de negocio business cards, flyers, banners, nuestro servicio de impresión y estampado de camisas, y mucho más. Visite www.qadigitalads.com o llámenos al 240-521-8700 para más información. Hemos llegado al final del video. En el siguiente video vamos a seguir leyendo el manual del conductor de Washington. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para mantenerse informados sobre este y otros temas de interés. Por favor, denos un like. Si tiene preguntas, deje su comentario y visite www.aqglobal.com Muchas gracias y nos vemos en el otro video.